Si sacamos este con la manta, os he preparado otra opción con los cojines pequeños, que antes con los neutros también quedaban muy bonitos, pero ya veis que aquí también queda muy bien el rosa, son los mismos de antes, éste y éste, estos verdes con el rosa palo, fijaros que bonito queda, es así como muy primaveral, luego este que se le da la vuelta, que es reversible, tiene estos puntitos rosas, que también queda súper bonito, muy primaveral, y el play que tenía antes blanco, es así, ahora para la primavera, que ya viene el calor en lugar de poner la manta, hay la opción de poner dos plays, el play que ponemos así para darle ese punto de color a la cama y luego éste es el que utilizamos en un momento dado que te estiras para leer, hace un poco de fresquito y puesto así también queda muy bonito, es como montamos nosotros las camas para los estilismos, eran así pues muy vestidas, muy muy mojidas, que a veces nos preguntan, ¿cómo ponéis tantas capas?, a veces exageramos las fotos, pero éstas serían las, las, mucho éstas, más bien no, porque si no luego también resulta incomún, ¿no? Y ahora os voy a enseñar, con esta misma combinación, ¿vale?, os he preparado para, ahora para terminar, una pequeña sorpresa, preparaba el tutorial de cómo hacer posibles opciones de cama, a mí que me gustan mucho las rayas y no tengo cojines de rayas, pero falta hacer inventos, lo hago mucho con la ropa de vestido, a veces veo vestidos que me gustan y no me gustan las mangas, las corto y los resultados son sorprendentes, luego, dices, ¡juu! queda súper chulo, pues aquí he cogido, también es pues, es un cojín que tiene reinos de pluma, que se me da bien, queda bien, es mullido, le pongo la rayita y fijaros qué bonito queda, no sé, es original, queda aquí, aquí le puedes hacer pues este nudo, y tienes un cojín. Espero que os hayan gustado estas propuestas y que os animéis estos días en casa a hacer vuestras combinaciones. Hasta la próxima.